hola amigos acá lo que le vamos a mostrar es como quedó el amplificador armado el tva 30 watts por canal la fuente aproximada debe ser de 4 amperes yo acá le puse una de dos porque en la que la que tengo ahora y lo que hicimos fue soldar las terminales a la entrada de el chasis de la fuente atx normal acá tenemos la turbina disipador y tenemos el potenciómetro una entrada de audio auxiliar y estas son los cables de salida en las cajas acá tengo unas cajas phillips estas cajas son de 6 ohmios no sé cuántos watts será acá cada parlante no pero porque no especifica pero aproximadamente 30 watts debe tirar menos porque la fuente más chica no pero en cuanto a calidades de sonido espectacular no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Porque la placa ya prácticamente viene armada, ¿no? Yo ya le había pasado en el enlace del video anterior. ¿Dónde podemos adquirir esta placa? Con el TDA, el número ya no me acuerdo, pero el TDA es 73, no me acuerdo, que es de 30 watts por canal. Este... Bueno, esto sería todo. Este... Y bueno, así quedó armado. Lo único que falta es colocar la... La tabla de chásin, ¿no?